Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilaciones, sino antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y comenzamos con algunas noticias de lesiones que la verdad que en el día de ayer nos tuvieron bastante, bastante a maltrer porque la situación de Giannis obviamente que puso a todos en vilo, ¿no? Evidentemente, muy evidentemente que nos dejó a todos preocupadísimos Giannis sale lesionado del partido, una lesión totalmente fortuita, solo, o sea, sin que pasara absolutamente nada se tomó la pierna a la altura de casi del pie, o sea, todos dijimos, bueno, telón de Aquiles o algo por el estilo bueno, por suerte hay muy buenas noticias, muy buenas noticias, según comenta Woznarowski después de resonancia magnética, el tenor de Aquiles izquierdo de Giannis está completamente intacto y su regreso dependerá de lo rápido que sane su distensión en la pantorrilla izquierda, dijeron Fuentes ahí, espían notición realmente del equipo de Milwaukee Bucks y para Giannis en particular notición para todos, además, porque evidentemente que la conferencia este con Giannis es otra cosa va a estar mucho más divertido esos play-offs con Giannis por allí estando disponible Sam Charaña, un poquito lo mismo, ¿no? Comentaba medio que la misma situación Giannis de los Bucks ha evitado dañar su tenor de Aquiles izquierdo en el mejor de los casos y su regreso al juego se basa en tratamiento y respuesta de rehabilitación para la distensión en la pantorrilla, dicen Fuentes AD Athletic Stadium reitero, notición brutal para este equipo de Milwaukee Bucks que vaya si no necesita a Giannis, viene de hacer un gran partido en el día de ayer ganándole bien a Boston Celtics y la verdad es que esta noticia imposible, imposible despertarse de mejor manera porque fue bien tempranito esta noticia en este caso hablando un poquito de Giannis igualmente, dicho esto, la situación es la siguiente obviamente que esa parte de la lesión de Giannis, esa zona donde se lesiona es complicada y ese tipo de lesión, bueno, tiene cronogramas medio raros porque depende mucho de la rehabilitación y no se sabe bien cuánto puede llegar a tardar si unos días, una semana, dos semanas habrá que ver evidentemente lo que si ya sabemos es que no va a volver a jugar esta temporada a Giannis Tocompo, es lo que queda de temporada regular regular, por favor les quedan tres partidos a Milwaukee no va a jugar ninguno de los tres dicho esto, Milwaukee en playoff va a estar evidentemente sería muy raro va a estar Milwaukee en playoff en playoff, Giannis llega bueno, eso es lo que está por verse evidentemente el cronograma es de al menos una o dos semanas dice Jean por aquí si es de una semana llega bien o sea, no hay problema porque ya el próximo miércoles estaría bien y Milwaukee los playoffs los agarracaría o el sábado o el domingo dependiendo como quede entonces no hay problema ahora, si son dos semanas y capaz que algún partido se pierde y eso podría ser complicado para el equipo de Milwaukee pero sí que evidentemente va a estar bien y eso al fin y al cabo es lo más importante después sobre todo del susto que nos dio porque fue un susto grande la verdad fue un susto bien, bien, bien grande yo cuando lo vi dije no será el Aquiles ojalá que no por favor, por favor que no por suerte al final está bien por otra parte Atlanta Hawks también tiene buenas noticias en este caso Triang estaría por volver y podría volver tan pronto como esta noche estamos a la espera de tener confirmación de si juega Triang o no pero probablemente pueda volver hoy dice Alan Wenerowski podría volver hoy tan pronto como esta noche contra los Yalohones dijeron Fuentes y Spian Triang había estado fuera desde la cirugía para reparar el ligamento desgarrado en un D2 el 25 de febrero Atlanta obviamente está décimo a día de hoy último lugar en la conferencia este para el playing y lo extraña por supuesto a Triang ni que hablar que es un jugador muy importante para la franquicia así que clave realmente Triang podría volver hoy si no vuelve hoy seguramente vuelve para el próximo partido pero ya más pronto que tarde va a estar Triang de vuelta en cancha sería lo ideal que Triang pueda estar lo antes posible sobre todo para tomar un poquito de envión y para tomar un poquito de ritmo de cara a lo que se viene evidentemente por supuesto sería lo ideal porque ya los play-in arrancan el próximo martes entonces que por lo menos tenga un par de partidos encima y evidentemente que sería lo ideal en este caso para Triang por otra parte bueno Sam Charaña comenta lo siguiente según Fuentes Carl Anthony Towns espera que pueda volver para uno de los próximos tres partidos del equipo hoy en Denver el viernes contra Atlanta o el sábado contra Phoenix Towns bueno la rehabilitación que tuvo impresionó a los compañeros de equipo entrenadores una gran recuperación muy rápida la verdad y ya está bien Carl Anthony Towns a ver para empezar Sam dice que podría llegar a volver hoy descartado no va a volver hoy ya está confirmado porque esto vieron ustedes es que esta es siempre como una especie de rivalidad brutal que tienen Sam Charaña y Adran Gunarovsky no es como una especie de no sé de River Boca o de Barcelona Real Madrid lo que sea están ahí están medio cagazapados entonces Sam Charaña dijo podría llegar a volver hoy y Gunarovsky ya le salió Cruz y dijo no 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 momento no va a volver hoy no 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 hoy no eh hoy no el próximo capaz que sí pero hoy seguro que no va a volver y bueno finalmente hoy no va a volver esa es la información por lo menos de Adran Gunarovsky sí que podría volver para el próximo para el próximo contra Atlanta sí es bastante factible que vuelva el próximo viernes contra el equipo de Atlanta Hawks es una gran noticia igualmente por supuesto para el equipo de Minnesota Timberwolves tener a Calantoy Towns lo más pronto posible ya está muy bien ya está casi que al 100% así que va a volver más pronto que tarde y por otra parte ya que estamos hablando de Minnesota ustedes recuerdan que hubo lío ahí en Minnesota con la situación de los nuevos supuestos dueños que ahora finalmente no son dueños y todo eso eh se dio la verdad una situación bastante curiosa según lo que comenta Woznarovsky justamente que le comentan a ESPN los socios minoritarios de los Timberwolves McClure y Alex Rodríguez presentaron proyecciones financieras pronosticando una reducción considerable en la nómina de la plantilla que el propietario mayoritario Glenn Taylor creía que pondría en peligro la capacidad de la franquicia para competir por un título es decir como que los nuevos supuestos dueños no quieren gastar tanto dinero y Glenn Taylor parece que bueno está dispuesto a gastar un poco más es bien raro todo la verdad es bien raro todo uno no sabe bien qué creer de nada la verdad es la realidad o sea uno no sabe bien qué pensar respecto a toda esta situación pero hay ahora mismo un tira y afloje que es increíble realmente es increíble eh no sabe uno a quién creerle la verdad porque es raro que Glenn Taylor salga ahora diciendo que está dispuesto a gastar mucho dinero para que el equipo ande bien siendo que en toda la 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 historia de Glenn Taylor en la franquicia nunca estuvo dispuesto a gastar nada y que Mark Laurie y Rodríguez vengan y pongan sobre la mesa que no quieren gastar tanto no sé es raro la verdad que uno no sabe bien en qué confiar en qué creer la verdad que es bien extraña toda la situación pero bueno es lo que es al fin y al cabo y la verdad es que Minnesota está en este embrollo ahora mismo y está complicado todo dicen documentos compartidos con Taylor la NBA y Cali Club de Laurie Rodríguez presentó una proyección presupuestaria como posibles propietarios mayoritarios que había reducido la nómina del equipo a 171 millones a partir de la próxima temporada por debajo del umbral proyectado del impuesto de lujo le dijeron fuentes a ESPN bueno no es que lo da como que es cierto o sea esto lo está diciendo como que es algo cierto y como que el dueño el todavía dueño del equipo como que dice bueno estamos ahora que estamos ahí para ganar el anillo no le voy a dar la franquicia mi franquicia a un par de nuevos dueños que quieren escatimar en dinero y romper esto que estamos construyendo es algo así la verdad que no sé veremos qué sucede al fin y al cabo con esta cuestión y quién finalmente son los buenos y quiénes son los malos porque la verdad que no está muy claro porque siempre ha sido el malo evidentemente de Gleintelo lo hemos tenido siempre como que es un dueño pésimo pero la verdad es que ahora viendo estos nuevos dueños y tampoco parecen mucho mejores si esto es real entonces la verdad está todo ahí medio entreverado por allí hoy igualmente fuera de todo eso el equipo de Minnesota Timberwolves tiene un partido muy clave contra el equipo de Denver Nuggets para tratar de quedar primero miren ustedes las dos diferentes opiniones de las figuras de cada uno de los equipos le preguntaron a Anthony Edwards por el partido ante Nuggets justamente y dice creo que todo el mundo sabe lo que está en juego ni siquiera necesito hablar de lo grande que es todo el mundo lo sabe dice Anthony Edwards hablando justamente del partido esta noche mientras que Joker dice no creo que sea un partido realmente importante o sea si vamos a salir a jugar vamos a salir a ganar pero creo que la gente simplemente se está contando historias de que es un gran juego como que bueno no le importa mucho a Denver en este caso el hecho de jugar contra Minnesota esta noche es como que bueno creo que Denver con la trayectoria que tiene y después de haber salido campeón el año pasado Denver capaz que es como que pienso un poco como que bueno salir primero salir segundo salir tercero capaz que nos importa un poco menos y capaz que para un equipo más joven como en Minnesota capaz que piensa bueno el hecho de salir primero capaz que nos hace un poco de ilusión capaz que va por ahí un poco la cuestión pero evidentemente dos opiniones muy dispares evidentemente hablando de una misma situación cada uno tiene en este caso una óptica diferente volvemos un poquito a los despachos volvemos un poquito a los despachos porque estuvo hablando Adam Silver también un poquito de determinadas situaciones y comentó un par de cosas que son muy importantes las dos para empezar ustedes recuerdan lo que había pasado con Shontai Potter y esta cuestión de las apuestas y una cuestión que se dio hace un par de semanas fue eso que evidentemente nos dejó a todos ahí medio pensando las apuestas que onda se está yendo de las manos pensábamos mucho evidentemente hace rato lo que dice Silver es lo siguiente está tratando de que no se vaya del todo de las manos y dice Adam Silver que lo que se le acusa a Shontai Porter es un pecado capital dice así fuerte fuertísimo y que el castigo podría llegar a ser hasta el destierro de la liga es decir ser expulsado de la liga que no vuelva a jugar nunca más en la NBA ese podría ser el castigo para en este caso Shontai Porter es lo que tiene la NBA en estos casos cuando pasa algo así si se prueba que finalmente era cierto que Shontai Porter estaba metido en temas de apuestas deportivas y todo eso bueno es muy factible que lo terminen echando que lo terminen baneando de la NBA por decirlo de alguna manera es bastante probable sí es realmente bastante probable y es casi seguro que va a pasar al final de cuentas es casi seguro que va a pasar porque realmente es algo que la NBA no ellos ellos tienen su manera de promocionar apuestas deportivas y eso pero todo llega a un límite digamos cuando hay jugadores involucrados y todo eso si te agarran digamos estás complicadísimo así que veremos a qué termina todo esto pero es bastante probable que Shontai Porter se quede fuera de la liga finalmente y que la reprimandada va a ser fuerte evidentemente va a ser fuerte y por otra parte también habló Adam Silver respecto a la caída en tiros libres esta temporada y es interesante lo que comenta porque Adam Silver o sea honestamente comentó que sí o sea que era verdad que la NBA está trabajando para que se tiren menos tiros libres que ese es el plan al fin y al cabo esa es la idea Adam Silver ha visto y todo el mundo ha visto y se ha quejado un poco que se está tirando mucho tiro libre y que eso aburre a la gente evidentemente de la primera parte de la temporada así fue y muchos se venían preguntando qué pasa por qué se tira menos tiro libre que al principio de temporada y es real o sea Silver honesto que sí que se está trabajando en eso y que la directiva para los árbitros es esa básicamente que no cobren tanta tontería básicamente así que me alegra mucho ojalá que así siga siendo lo comentó también por lo que fue el partido de ayer porque el partido de ayer entre Boston y el equipo de Milwaukee Bucks fue un partido bien raro en este aspecto los Bottoms dijo bueno tampoco 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 para tanto tampoco la idea es que no se tiren tiros libres decía la idea tampoco es pasarnos a ese extremo pero sí que la idea es que ya no se tiren porque a ver hemos tenido partidos esta temporada que los equipos han tirado 50 y pico tiros libres es un festival es una locura equipos tirando 40 tiros libres o sea por el estilo no puede pasar eso es una barbaridad realmente es un disparate aburre muchísimo evidentemente y la NBA está permitiendo un poquito más el contacto físico y un poquito más de ayuda a la defensa que no solo el ataque salga beneficiado sino que la defensa también salga de buena forma por otra parte vamos a hablar un poquito de lo que fue también la jornada de ayer ya hilamos una cosa con la otra y hay que hablar de Phoenix Sands evidentemente que hay que hablar de Phoenix Sands que obviamente hay mucha frustración en Phoenix por supuesto dice Kevin Durant sé que hay gente que nos quiere poner como que culpemos a un jugador o a otro como a señalar gente pero nosotros acá ganamos y perdemos como equipo y cuando perdemos perdemos todos dice Kevin Durant cosa muy sana me parece que está muy bien es una buena manera de afrontar las diversas situaciones me parece correctísimo que lo afronte de esta manera Durant porque es totalmente cierto o sea cuando el equipo gana ganan todos cuando el equipo pierde pierden todos y así se va así se va en la situación así que me parece correcto no señalar y no poner excusas ni nada por el estilo y un poquito de lo mismo hablaba Vogel de la frustración que hay en el equipo el nivel de frustración es alto dice Vogel igualmente a ver la confianza sigue estando ahí o sea no es que ya hemos perdido la confianza que estamos tirando a toalla nada de eso la confianza evidentemente está ahí pero el nivel de frustración también evidentemente que es alto porque las cosas no salen y además estaba especialmente frustrado Vogel con el hecho de que en el día de ayer se vio un equipo de los Ángeles Clippers que quería salir a comerse el mundo y la verdad que Phoenix Suns salió como un pollito mojado salió ahí a ver que pasaba y la verdad que lo pasaron por encima lo pasaron por encima y es un papelón o sea fue fue vergonzoso para los fanáticos de Phoenix de otro lado yo sospecho que el partido de ayer ha sido vergonzoso ese primer cuarto desde lo gana no sé Clippers no me acuerdo cuánto lo ganó pero como 40 a 10 una cosa por el estilo es vergonzoso realmente la actitud la diferencia es vergonzosa entonces claro la frustración está muy alta no van a tirar la toalla lo van a seguir intentando pero esto no puede pasar evidentemente que no puede pasar dicho esto igualmente se tomó el tiempo Frank Vogel para hablar de Kevin Durant estando quizás en el equipo defensivo es raro la verdad entonces el jefe de los Phoenix Suns Frank Vogel defiende a Kevin Durant que esté uno de los equipos defensivos solo mire los números realmente lo ha hecho todo por nosotros estaré muy decepcionado si no lo está no sé o sea no creo yo que haya sido un bastión defensivo ni mucho menos durante esta temporada pero bueno evidentemente tratando de sacar lo mejor de lo que se puede dentro de una situación compleja para subir un poquito el ánimo no está mal y siempre está bien que los técnicos defiendan a sus jugadores evidentemente pero entre nosotros no creo que Durant esté en el equipo defensivo ni siquiera en el segundo en el primero ni de casualidad pero en el segundo la verdad que me parece que tampoco sinceramente por otra parte Narkic va a jugar hoy esto es un notición esto es una gran noticia para el equipo de Phoenix porque cada vez que Narkic no juega Phoenix lo extraña una barbaridad es increíble lo importante que es Narkic pero es creo que hasta más importante no sé que Durant mismo o que Booker mismo o sea porque falta alguno yo que sé falta Booker y por ahí Bradley Bill toma la batuta en ese aspecto y puede hacer algo y puede medio suplirlo más o menos pero es que falta Narkic y el equipo se cae a pedazos es bien raro es bien curioso pero sí una figura muy destacada Narkic esta temporada para el equipo de Phoenix y vaya si lo necesitaban y está muy bueno para ellos que vuelva esta noche jornada importantísima para el equipo de Phoenix que tiene que ganar sí o sí ante un equipo de Clippers que descansa a todo el mundo no juega Paul George no juega Harden no juega Kawhi no juega Joshua Primo que igualmente importa menos pero el Big 3 del equipo no va a jugar están listados al mismo tiempo como cuestionable Westbrook y Zubak es probable que no jueguen tampoco bastante probable yo no los pondría a jugar la verdad si fuera Clippers o capaz que Westbrook es un jugador que se lesiona bastante poco en general toco madera ojalá que no se lesione hoy pero la verdad es que en general es un jugador bastante resistente yo que sé con un cierto límite de minutos o lo que sea bueno que juegue en todo caso pero ya no tiene mucho sentido arriesgar para Clippers evidentemente tiene que pensar en los play-offs el equipo y enfocarse en eso ya están clasificados van a quedar cuartos no hay mucho problema en ese aspecto así que partido importantísimo para Phoenix tiene que ganar o ganar o ganar o ganar no tiene alternativa Phoenix Sands en la jornada de hoy y con todas estas bajas no tiene excusa tampoco que ayer tampoco la tenía la verdad pero hoy menos probablemente todavía ya hablamos de Westbrook bueno esto es importantísimo yo hice un video hace un mes más o menos hablando del desastre que era Clippers y yo les dije lo importante que es Westbrook para este equipo y la verdad es que es muy importante muy importante Westbrook para este equipo realmente es el corazón del equipo al fin y al cabo es el que le da un cierto click de intensidad que si no el equipo no tiene se arrastra es muy malo pero Westbrook es como que llega y con toda su verborragia y con sus ganas y su entusiasmo es como que le da un subido en el equipo claramente y bueno Clippers ha ganado 7 partidos y perdido solamente 2 desde que Westbrook volvió de su cirugía en la mano una gran alegría realmente que esté de vuelta Westbrook y encima ayer jugó un partidazo o sea ayer Westbrook jugó un partido realmente alucinante fue espectacular lo de Westbrook en el día de ayer por otra parte volviendo un poquito al tema lesiones ayer nos sorprendió a todos la verdad que no jugara Anthony Davis la verdad que a mi me sorprendió un montón porque pensábamos que iba a jugar yo pensé que iba a jugar yo sinceramente pensé que iba a jugar pero no finalmente no jugó por cuestión de dolor de cabeza y náuseas es raro también la verdad no sé si muchas veces he visto yo que un jugador no jugara por dolor de cabeza y náuseas es medio curioso pero bueno se ve que el golpe que se llevó el otro día no lo dejó muy bien y que realmente tenía algún problemita evidentemente bueno el Lakers lo necesitaba ayer y no no pudo usar de la partida dicho esto Darvin Ham comentó que no está en protocolo y nada por el estilo por lo que es una buena noticia dentro de todo digamos para el Lakers el hecho de que Davis seguramente va a estar disponible para el próximo partido igual el próximo partido del Lakers es contra Grizzlies que deberían ganarlo igual sin Davis ¿no? el siguiente es contra Pelicans que ese sí es el importante digamos que es el próximo domingo y el último pero la realidad es que Anthony James no pudo estar ayer y fue una baja sensible evidentemente que fue una baja muy sensible para el equipo angelino que bueno no pudo contra Golden State Warriors que sí estaban completos y que encima con un Steph Curry que estaba insoportable y lo que comenta Lebron es bien curioso realmente sobre Steph justamente dice proteger a Steph es incómodo y el problema con nuestros muchachos y nuestra liga es que no se sienten cómodos estando incómodos y es por eso que Steph y Golden State Warriors siempre serán relevantes dice Lebron en este caso lo que comentaba también Lebron es lo insoportable justamente que es defender a Steph porque es más insoportable Steph cuando no tiene la pelota de cuando la tiene por todo eso que corre al costado de la cancha alrededor por todos lados buscando cortinas zigzagueando es indefendible dice Lebron es realmente imparable es insoportable es incomodísimo defenderlo y mientras eso pase Warriors va a seguir siendo obviamente relevante eso está claro y bueno Warriors de a poquito ha ido ganando últimamente viene bien Warriors cuando uno toma como referencia al mes de febrero fecha límite más o menos de traspasos por allí o parate por el all-star de ahí en más al equipo le ha ido bastante bastante mejor al fin y al cabo y está ganando bastante últimamente así que bueno Lebron y en este caso Steph Curry hablando bien de uno del otro como suele ser muy habitual obviamente se respeta y se quieren un montón hablando de Steph bueno obviamente hay expectativa en Warriors en Warriors hay esperanza en Warriors se avivó un poco esa llama digamos de la expectativa de las ganas del entusiasmo de todo eso que faltaba porque la verdad que faltaba porque no hace tanto el equipo estaba medio destruido pero ahora es como que se ha reencaminado todo ha subido todo y la verdad que el equipo está mucho más feliz y dice Steph además y además tenemos un pulso y eso es todo lo que necesitamos o sea si estamos vivos mientras estemos vivos nosotros vamos a luchar básicamente lo que decía Steph en este caso y si la verdad que Warriors sigue luchando sigue décimo es cierto pero con posibilidades muy reales realmente de avanzar si Warriors gana el próximo partido lo pasa a Lakers y queda noveno cuidado cuidado porque hace tiempo que Warriors no está noveno y además bueno tiene posibilidad de seguir ganando y la verdad que seguir subiendo un poquito más todavía el partido de Warriors es el de Pelicans si gana el de Pelicans es muy probable que termine Warriors octavo es muy probable realmente que Warriors termine por lo menos octavo entonces ese será el partido pero la verdad que Warriors todavía mantiene esa esperanza sigue con vida y cuidado evidentemente mucho cuidado con los Warriors al fin y al cabo unos Warriors que igualmente no jugaron muy bien según dice Steve Kerr en el día de ayer dice no creo que hayamos jugado tan bien pero metimos un millón de triples dice Kerr en este caso y es verdad Warriors es el primer equipo en la historia de la NBA creo haber leído hoy que termina con más de 25 triples en Estados tirando encima de 60% desde el triple es realmente un número impresionante la verdad que es un número metieron todos desde el triple la verdad fue increíble 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 lo de Warriors en el día de ayer le salió muy bien comentaron jugadores de Lakers incluso que esa era medio que la estrategia del equipo al fin y al cabo ellos estaban intentando que bueno a ver si los jugadores de rol de Warriors no metían tanto que ese era el plan y metieron todos metieron una barbaridad y ahí a Lakers se le complicó un montón el partido evidentemente Warriors por ahí no jugó tan bien pero acertó muchísimo y con eso le dio le alcanzó para llevarse igualmente el partido con cierta tranquilidad en palabras de Steve Kerr y por otra parte estuvo hablando Draymond Green también y es bien curioso lo que comenta Draymond Green es bien curioso lo que comenta Draymond Green porque estaba un poco enojado en conferencia de prensa estaba un poco enojado estaba un poco frustrado y se lo vio en cancha ayer también ahí medio como que en un momento explotó contra los árbitros porque se vio se vio que le recriminaba al árbitro miren ustedes ahí como le habla al árbitro o sea lo persigue le habla mal le dice cosas estaba enojado no se puede ver la cara de Green en este caso cuando se encarecó el árbitro evidentemente estaba enojado Draymond Green estaba muy 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 enojado y está enojado por esto Draymond Green estaba enojado por esto esta jugada de Austin Reeves Austin Reeves saca el codo saca el codo y le pega a Draymond en este caso a ver quizás era falta ofensiva puede ser puede ser no digo que no yo creo que de hecho creo que era falta ofensiva probablemente de Austin Reeves pero lo que dice Draymond es medio raro es muy frustrante dice Austin Reeves me dio con el codo digamos me hubiera golpeado de los dientes y no fue falta dice me golpean en la cara en todos los partidos y no recibo ninguna falta dice golpeo a alguien en la cara y me tiran a la cárcel dice Draymond Green a ver a ver el contacto de Austin Reeves fue un contacto normal de juego de Austin Reeves que bueno quiso sacarse al defensor un poco pasa lo vemos un montón de veces puede ser que haya sido falta ofensiva de Austin Reeves puede ser no digo que no capaz que debieron pitar falta ofensiva pero evidentemente no tiene nada que ver esa falta que hace Austin Reeves tratando de sacarse al jugador contrario que lo que hace de Mugner que se ha vuelto y le mete una piña así con el puño cerrado a Narkic en este caso o que lo agarra del cuello a Goberto o sea me parece que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra no sé capaz que yo estoy loco pero ahí me la sensación de que está comparando cualquier cosa con cualquier cosa porque no es la misma situación seamos honestos no es para nada la misma situación podemos estar de acuerdo capaz con que fue falta bueno capaz que sí pero enojarse por esto me parece la verdad medio insólito sinceramente me parece muy insólito y que se ponga ahí medio que en lugar de víctima me parece un poquito insólito también a final de cuentas por otra parte buenas noticias para Steph algún fanático de Warriors que está muy al pendiente de esto parece que Steph otra vez vuelve a ser el favorito para ganar el premio a jugador Clutch del año hay muchos que están esperando esto que están con ansias como de que Steph sea el Clutch del año y todo esto obviamente hace ilusión a muchos fanáticos evidentemente y bueno parece que Steph lo ha pasado otra vez a The Rose según el Run 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 pues la verdad que no sabemos que es lo que va a pasar hasta que no voten los especialistas entre comillas no sabemos que onda pero Steph que había pasado a estar medio que segundo o lo que sea vuelve a estar primero en este caso levemente favorito levemente favorito pero favorito al final acabó contra un Demar de Rose que cae ahora al segundo lugar después los que vienen atrás vienen muy lejos Shai, Shockit, Fox vienen lejísimos la verdad pero los que andan por allí peleando son Steph y The Rose en este caso yo creo que lo va a ganar Steph pero bueno quien sabe veremos que sucede al final de cuentas aparte no me quiero despedir sin hablar de Wemba porque es una locura Stocks que son los Stocks Stocks son robos de balón más tapas o bloqueos como quieran llamarle Wemba esta temporada 339 Anthony Davis 264 o sea es abismal Anthony Davis es muy bueno Anthony Davis es muy bueno Anthony Davis es buenísimo miren lo que son los números o sea Anthony Davis es buenísimo y lo deja pequeñito Wemba en materia estadística es impresionante para muchos que Anthony Davis es el defensivo del año defensivo del año les hago un spoiler lo va a ganar Gobert no hay ninguna chance que lo gane otro lo va a ganar Gobert no se hagan mucha mala sangre y capaz que están desacuerdo otro día lo discutimos si está bien que lo gane Gobert o no lo va a ganar Gobert pero muchos tienen Anthony Davis como el ganador y Anthony Davis va a andar por ahí si será segundo o tercero y la verdad que Wemba miren lo que son los números o sea 339 es un disparate y esta cifra es más impresionante todavía bloqueos tapas esta temporada perdón este mes este mes de abril hasta el momento Wemba lleva 26 todo el equipo de Raptors completo lleva 25 todo el equipo de Bruni completo lleva 24 o sea tiene más tapas que todos estos equipos juntos tiene más tapas que los Pelicans y los Clippers juntos el solo se entiende lo increíble que es o sea Clippers va cuarto no es un mal equipo y Pelicans va sexto no es un mal equipo tampoco entre los dos no llegan a las tapas que tiene Wemba es una barbaridad lo que estamos viendo es una barbaridad es increíble este chico es impresionante pero bueno uno ya se acostumbra al fin y al cabo a ver esto pero no deja de ser impresionante la verdad es una locura total y absoluta por otra parte por el día de hoy justamente tenemos jugadores realmente que van a estar o no disponibles Trae Young cuestionable de John Terry Murray cuestionable de Russell Westbrook cuestionable Jamal Murray cuestionable Aaron Gordon cuestionable también eso es interesante para ver el partido entre Denver y Minnesota a ver quién juega y quién no de Andre Hunter cuestionable también otro más para el equipo de Atlanta Terry Rociard no juega al final Terry Rociard ya está confirmado que no juega Franz Wagner cuestionable Fulsch cuestionable Subak Gary Trent Grady Dick Bruce Brown Malachi Branham todos cuestionables vamos a saber cuando esté por empezar el partido si juegan finalmente o no probables o sea si van a jugar Nicolás Jokic Cam Johnson Clackton Michael Porter Cowell Pope y Pat Beverly eso juegan todos al fin y al cabo y Narkic supuestamente juega porque no está en el informe de elecciones así que supuestamente juega veremos finalmente qué sucede jornada de 8 partidos la de hoy Grisley visita al equipo de Cleveland debería ganar Cleveland uno supone Atlanta debería ganarle a Charlotte Brooklyn bueno juega contra el equipo de Toronto duelo de ya equipos eliminados este es un gran partido realmente entre Dallas y Miami Heat este es el partido sin duda alguna quizás de la noche más allá obviamente de lo que es este partidazo este es uno de los partidos de la noche obviamente Dallas contra Miami hace ilusión Orlando visita a Milwaukee hace ilusión este partido también lindo partido la verdad lindo partido Oklahoma recibe al equipo de San Antonio San Antonio está en duda Wemby creo que no juega al fin y al cabo así que debería ganar en cualquier caso Oklahoma pero si no juega Wemby evidentemente que más todavía el equipo de Minnesota visita al equipo de Denver Nuggets el partidazo sin duda alguna de la noche y cierra en la jornada un equipo de Phoenix Suns obligadísimo obligadísimo a ganarle a Clippers obligadísimo a ganarle Phoenix Suns a Clippers en la jornada de hoy así que bueno espero que disfruten mucho la jornada si les gustó el video como siempre saben like, suscripción campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos